Esta es la historia de amor más linda que ha existido. O al menos eso es lo que pensaba Tom. Porque siendo el romántico empedernido que es, cuando ve a Summer por primera vez, tuvo la certeza de que ella era la mujer que lo haría feliz, su alma gemela puesta por el destino en su camino. Estaba seguro de haber conocido el amor de su vida. Y a todos nos pasó esto alguna vez. Y también nos pasó que como Tom, terminamos con el corazón roto. Y quizás también te pasó que no te enganchaste igual que la otra persona rompiéndole el corazón. Porque Summer no creía en el amor y en el destino como él. Soy Maga de Pochoclo Profiling y hoy vamos a analizar la personalidad de Tom y de Summer para comprender su dinámica de pareja, qué es lo que falló y de quién es la culpa. Tom cree en el amor romántico idealizado. Ese que en el cine, los libros y las canciones aparece de forma súbita, es incondicional y eterno. Es el famoso amor a primera vista, que tiene expectativas mágicas como la de encontrar a una persona absolutamente complementaria a uno, tu alma gemela o media naranja, que hace que nos olvidemos de nosotros mismos y queramos ser uno con el otro. Probablemente conociste este tipo de amor a través de frases como Chamuyo puede ser, pero esto es lo que Tom realmente creía. Él de verdad cree en él y vivieron felices para siempre. Por eso en la peli mencionan que malinterpretó el final de El graduado, donde Dustin Hoffman deja a su pareja para escaparse con la chica que estaba a punto de casarse. Entonces, como Tom tiene la certeza de que su media naranja existe en alguna parte del mundo y el destino la pondrá enfrente de él, considera que solo debe esperar a que esto ocurra y cuando suceda, él podrá ser verdaderamente feliz. Y cuando vio a Summer por primera vez, supo que había encontrado a su alma gemela. Esta creencia de que estaban destinados el uno al otro gana fuerza el cuarto día, cuando en la oficina, en el ascensor específicamente, ella le dice Y después de una semana de hablar en la oficina y descubrir que comparten un par de gustos y temas en común, Tom ya estaba completamente seguro de que ella era la mujer de sus sueños. Pero esto era solo una fantasía de Tom, porque la cruda verdad es como le dice su hermanita. Pero Tom es un idealista y mantiene una visión idealizada del amor y del destino, que por un lado está bien, porque es lo primero que se siente esa magia del enamoramiento en los primeros tiempos. Pero por otro lado, no está tan bueno porque hace que Tom tenga una posición pasiva frente a la vida. Porque su felicidad no depende de él, sino de que la mujer perfecta aparezca y aparecerá cuando el destino se la ponga enfrente, por lo que él ni siquiera debe salir a buscarla. Suena conveniente, pero es esa misma pasividad la que lo mantiene a Tom incluso en un trabajo que no desea. Él abandonó su sueño simplemente porque las cosas no se le dieron inicialmente y, por lo tanto, no estaban entonces destinadas a ser. Y como carece de una actitud activa para alcanzar sus metas y objetivos, no hace nada por sí mismo, siendo dependiente de los demás. Ni siquiera cuando estaba seguro de que Summer era la mujer de sus sueños, se atrevió a hacer algo para salir con ella. La posibilidad de ser pareja arranca gracias a que Mackenzie le dice a Summer Pero ni con eso Tom la siguió remando y tuvo que ser Summer quien tomara la iniciativa. A partir de ese momento, la relación entre ellos dos avanza gracias a que Summer toma la iniciativa. Ella le da el primer beso, ella genera el primer encuentro sexual y más adelante le propone experimentar y hacer más entretenido el sexo. Summer en este sentido es todo lo opuesto a Tom. Ella sí va por lo que quiere, no posterga su deseo. Se aburrió de su ciudad y como buscaba algo más emocionante, se fue a Los Ángeles. No espera que las cosas ocurran por sí solas, de la misma manera que no cree en el amor como lo hace Tom, cosa que le es imposible entender. No hay algo así como amor, es fantasía. Y es que Summer tiene una visión más pragmática de las relaciones a partir del divorcio de sus padres. Entiende que no dependen de un adhesivo mágico llamado amor y que las relaciones son complicadas y a veces pueden terminar y que cuando esto pasa, alguien sale lastimado. Ella es independiente y disfruta de estar soltera. Por eso, cuando está conociendo a Tom, aclara Y luego, antes de que su relación avanzara, insiste con lo mismo. Y así comenzó su romance, que al comienzo marcha increíble, porque Tom está con la chica de sus sueños y Summer se está divirtiendo. Es la fase química del amor en todo su esplendor, llenos de excitación y felicidad como consecuencia del efecto de la dopamina y la noradrenalina en el cerebro, como lo describe la antropóloga Helen Fisher. Tom está feliz, está motivado en el laburo, la relación avanza bien y él está muy enamorado. Pero está enamorado de cuestiones superficiales de Summer, porque los aspectos psicológicos y emocionales no juegan un rol importante para Tom, ya que él está enamorado de su idea de Summer, de quien él cree que es ella y que debería ser. Y esto lo sabemos porque, como espectadores, no conocemos aspectos más profundos de Summer, como sus sueños y metas o sus miedos e inseguridades. Porque la peli está contada desde la perspectiva de Tom y él no está realmente interesado en todo eso, porque él está seguro de que ella es su alma gemela. Todo esto demuestra su inmadurez emocional, la que se confirma cuando ella lo invita a su casa por primera vez y comparte con él cuestiones íntimas de su vida. Pero él, en lugar de apreciar este momento de vulnerabilidad y entenderlo como un ejercicio de confianza para que la relación madure, él lo interpreta como una conquista personal, como un hito que lo confirma como alguien especial, como el alma gemela de Summer. Y se pregunta si alguien más ha llegado tan lejos. Y continuará reforzando esta idea infantil de que son el uno para el otro mediante cuestiones completamente superficiales como la música o las pelis que a los dos les gustan y comparten, lo que los conduce a una relación sin verdadera intimidad. Summer siente esta falta de intimidad y por eso no se atreve a avanzar en la relación, lo que hace que Tom se sienta cada vez más inseguro y eso lo desestabiliza emocionalmente. Le empieza a costar trabajo controlar los aspectos más negativos de su personalidad, mostrándose agresivo e impulsivo en situaciones de conflicto. En su inmadurez emocional, muestra también sus rasgos egocéntricos, haciendo que sus vínculos siempre giren en torno a sus necesidades sin pensar mucho en la de las otras personas. Tom tiende a ser extremista en su percepción de las cosas, por lo que idealiza con facilidad y se le dificulta ver que las cosas no están yendo del todo bien. Por eso no ve los indicios del deterioro de la relación que comienzan justo el día 259 cuando golpea al tipo en el bar. Esto continúa con la discusión que luego tienen en la casa y ahí es que Summer empieza a ver el deseo que Tom tiene de poseerla. Lo que a su vez genera que ella inconscientemente quiera escapar de esto. Tom necesita tener la seguridad de que Summer no va a dejar de quererlo nunca, pero tal como ella le dice A pesar de que se reconcilian, Summer ya no se está divirtiendo como antes y Tom no se siente más seguro en la relación, por lo que su visión idealizada y sobrevalorada del amor se empieza a resquebrajar aunque no logra ver que la relación no está yendo bien. Todo decanta cuando van al cine a ver el graduado y a diferencia de Tom que pensaba que vivieron felices para siempre, Summer sí entendió el final de la película. Porque luego de su escapada romántica, cuando las emociones se tranquilizan y la excitación se disipa, los personajes de Dustin Hoffman y Katherine Ross empiezan a tomar el peso de sus acciones y se dan cuenta de que este no es el final feliz de su historia, sino que por el contrario es el comienzo cuando la relación se hace real y que además van a tener que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Entonces, después de que la excitación de los primeros meses se ha mesurado, Summer mira hacia adelante y se pregunta si esta es la relación que realmente quiere. Y la respuesta, la angustia. Pero finalmente toma la decisión que destroza a Tom. Creo que debemos parar de ver a los demás. Summer, que es una mujer segura, independiente y proactiva, veía además el conformismo de Tom y su falta de ambición. Y eso medio que no le gustaba. Porque mientras ella tenía sueños propios, el sueño de Tom era ella, depositando así todo su líbido e interés en Summer y no en algo más como sus propias metas y objetivos. Por eso se terminó volviendo tan needy, posesivo e inseguro. Ella intentó varias veces motivarlo a que él retomara sus sueños y objetivos, pero sin embargo, esto tiene que nacer de él. Sin Summer, lo único que le quedaba a Tom era rabia y frustración, pero seguía con su pasividad sin tener el coraje ni siquiera para renunciar al trabajo que odiaba y en cambio esperaba que lo despidieran. Y con la misma facilidad que idealizó a Summer, ahora la odia, dando cuenta una vez más de su pensamiento extremista. Pero las cosas para Tom estaban por empeorar. Porque al reencontrarse con Summer para el casamiento de una compañera de trabajo, siente que la llama entre los dos puede reavivarse. Y no lo culpo, porque Summer se mostró bastante abierta a esta posibilidad. Incluso lo invita a una fiesta en su casa sin decirle que estaba saliendo con alguien. Bastante desconsiderada, aunque podemos tratar de entender su conducta a partir de que ella siempre estuvo acostumbrada a recibir atención y que la disfrutaba. De la misma forma que disfrutaba de ser el centro de atención de Tom y de la devoción con la que él la miraba y la trataba, cuestión que volvió a sentir en el casamiento. Eso explicaría a su actuar confuso e histérico que para no arruinar, arruinarse la noche, no le contó de que tenía novio. Puede ser ese motivo o puede ser otro, porque insisto, no la conocemos a Summer. Él creía que esta vez sus expectativas se volverían realidad. Y en este montaje increíble, vemos que Tom va a la fiesta con la expectativa de retomar su relación con Summer, cosa que no fue así en la realidad. En cambio, no solo descubrió que Summer tenía novio, sino que se iba a casar. Imagínate lo que fue para él enterarse ahí mismo que la mujer de sus sueños, su alma gemela, se iba a casar con otro hombre. Esto termina de mandar a la lona Tom, que como tiene un caudal emocional potente, sus bajones anímicos son muy profundos, sumiéndolo en una depresión que lo lleva a abandonarse totalmente e incurrir en conductas autodestructivas. Porque es autodestructivo comer solo pastelitos y tomar whisky durante días. Y es importante destacar que la misma persona que al principio llenaba a Tom de energía, confianza y felicidad, ahora es quien le genera el efecto opuesto, poniendo de manifiesto que su identidad vacilaba en torno siempre a factores externos. Todo lo que mencioné, sumado a su sentimiento de vacío, su inestabilidad emocional, su pensamiento extremista y sus conductas impulsivas y autodestructivas, nos hablan de que Tom tiene una personalidad border. Sin embargo, a partir de este momento, las cosas al fin comienzan a mejorar para Tom. La enorme desilusión que sintió cerca del amor y el destino le permiten darse cuenta que cada uno forja su propia suerte y que no puede seguir esperando pasivamente a que las cosas le ocurran. Y por primera vez toma la iniciativa para pasar a la acción y renunciar al trabajo que detestaba. Perder a Summer le permitió reencontrarse consigo mismo y reconectar con su deseo. Y si somos honestos, la relación estaba destinada al fracaso. Por una parte, porque Summer desde el principio le había dicho que ya no quería nada serio. Y Tom, por el otro lado, no tenía la madurez emocional suficiente para comprender que las relaciones requieren trabajo e intimidad y que después del enamoramiento inicial, el amor se construye. Y quizás lo más importante es que su sueño, su proyecto de vida, su felicidad, no puede depender de otra persona. Por eso retoma su carrera, pero esta vez entendiendo que debe pelear por lo que quiere. Y entonces, ¿de quién fue la responsabilidad de que la relación no funcionara? De los dos, porque en los vínculos es la dinámica entre ambos lo que determina si la relación va o no va. Los dos tuvieron aciertos y cometieron errores, pero lo importante es que ambos fueron justos el uno con el otro. Se quisieron de forma honesta y se enseñaron valiosas lecciones. Summer aprendió a creer un poquito en el amor y en el destino y Tom aprendió a creer más en sí mismo y en que depende de él ir por lo que quiere. Todos hemos ido en la vida en algún momento Tom o Summer, así que dejame en los comentarios con quién te identificas más y no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal ya que subimos análisis todas las semanas. Ah, si te encanta lo que hacemos, podés hacerte miembro del canal o meter un super gracias y así ayudarnos a continuar. Nos vemos en el próximo.